Ahora, ¿qué entendemos por la alternancia? Yo me identifico como el mayor cambio político en la historia del Paraguay. Yo me identifico. ¿Vos sos una alternancia? Yo soy una alternancia al modelo político. Claro, pero la alternancia no es cromática, es de ideas, de pensamiento, de actitud. Yo creo que esta elección del domingo pasado nos dejó muchas enseñanzas. Primero, el incidente de la justicia electoral, que se quemaron varias urnas, eso complicó al partido en la celebración de las mesas, ¿verdad? Se aumentó la cantidad de electores. Todo el día los centros de votación del partido estaban llenos y aglomerados. Todo el día, incluido en el momento de la final de la Copa del Mundo. La gente quería ir a votar. Entonces, ese fue un elemento que desalentó la participación. El otro elemento también fue el hecho de que habían 11 cargos en disputa. 11, 18 veces, un promedio de 5 minutos por elector. O sea, era mucho tiempo.